Música Hermano Puertas, si un creyente parte con el Señor, ¿se puede mandar a cremar? Ni se les ocurra, porque en Israel quemaban a los malos. Usted nunca va a quemar un carro que sirva, usted nunca va a quemar a un traje que le sirva, usted va a quemar lo que no sirve, la basura. En el tiempo antiguo quemaban en Israel a los malos. Y si usted es un siervo de Dios, y si usted es un hijo de Jesucristo, ¿por qué se va a mandar a quemar? Ah, hermano Puertas, ¿y qué hago? Allí en la China no hay cementerio, no hay sepultura, eso se acabó, pasó a la historia, y ahora todo el que se muere en China lo mandan a quemar. Pues sálgase de China, véngase para Venezuela, que aquí nosotros no quemamos a papá, ni a mamá, ni a la esposa, ni a los hijos. Véngase, sálgase de China y véngase para Venezuela. Lo invito en el nombre del Señor. Amén. ¡Gloria a Cristo! 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 ¡Gloria a Cristo!